Laura Severón hasta el Mall del Sur. Ella nos estaba contando sobre la Dino Aventura. Laura, qué éxito todo lo que estamos viendo. Sí, Paula, yo estoy realmente sorprendida por el tamaño de este Brachiosauro. Es casi tan grande como el Trianosaurio, y además mencionarte que es de Tanzania. Como él, vamos a encontrar cerca de 50 animatronics, y quiero que veas todos ellos porque cada uno es una especie diferente. Que incluyen movimiento a ojo, e incluso los chicos van a poder subirse a ellos con el Dino Ride, aquí, en la esplanada del Mall del Sur, como mencionas. Ahí están. Vamos a conversar con un pequeñito que hace rato lo veo bastante contento. Se ha subido aquí a la cría de Trianosaurio Rex. Ahí están. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Cuéntame. 10 años. ¿Y cómo le estás pasando? ¿Súper bien? ¡Uper bien! Cuéntame, ¿ya has aprendido, me imagino, un poquito aquí de los dinosaurios? ¿Cómo se llama esta especie? Tricerator. Tricerator. Tricerator, muy bien. Y mira, te voy a premiar porque me has sabido responder, has estado atento a la guía, porque mencionarte, Paula, que hay una guía también aquí que les va explicando cada especie. Toma, mi amor, para ti. Sigue disfrutando aquí de nuestra cría de Trianosaurio Rex. Y vamos a bajar porque es un parque bastante amplio. Paola, comentarte que hay más de 50 especies, pero no solo ello, también atractivos. Nos acompaña el día de hoy al Beni Llovera, quien es vocero, al Beni Llovera, quien es vocero de la Dino Aventura. Beni, cuéntanos un poquito, porque no solamente vamos a encontrar ese atractivo, sino también otros juegos. Hola, muy buenas tardes, sí. Sí, aparte de toda esta cantidad de dinosaurios que vamos a encontrar acá en la exhibición, que son 50 en total, tenemos unas atracciones aparte, ¿no? Que tenemos un dinofoto, ¿verdad? Donde pueden tomarse una foto con su dinosaurio preferido. Tenemos, valga la redundancia, acá atrás, los dinoray, donde se pueden subir los chiquillos, así como si fuera un caballito. Y tenemos un área de merchandising, donde pueden llevar un souvenir para... Y precisamente, Paul, aquí me voy a encontrar con una familia que ha llegado, que está conversando con la guía, siempre con los pequeñitos, porque para ellos es... No, no solamente para ellos, yo creo que todos... Todos aprendemos al final. Podemos informarnos y culturalizarnos un poquito más sobre nuestra era de los dinosaurios caballeros. ¿Qué le han aparecido aquí los dinosaurios prácticamente casi reales? Bueno, todo genial. Es un buen lugar para compartir en familia. Así que nada, queda como sugerencia a los papis, pues no, venir con nuestros pequeños y con toda la familia. ¿Cómo le ha pasado a la pequeñita? ¿Te han gustado los dinosaurios, mi amor? Sí, nos dice, qué linda. ¿Cuántos años tiene, caballero? Dos años. ¿Dos añitos? ¿Cuántos años tiene? Dos años. Dos años, ah, muy bien, muy bien. Mira, se aplaude. Te voy a obsequiar aquí un dinosaurio para que lo tengas de recuerdo. Ahí va tu papi. Señora, ¿contenta, entretenida aquí? Sí, bastante. A ella le gustan mucho los dinosaurios y pues hemos venido a ver la exhibición. Ahí está. ¿Qué le ha aparecido por aquí también? Hay otra señora que se ha incluido aquí en el paseo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto gusto? ¿Qué le ha aparecido? Muy bonito, muy interesante. Yo también primera vez que veo los dinosaurios de estos tamaños tan reales y muy bonito lugar. ¿Te gustó o no? ¿Con el tiranosaurio cuando se mueve? Sí, sí, sí. Le ha encantado. Laura, ¿y a partir de qué hora se puede visitar? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué horarios? Sí, muy buenas tardes. Los invitamos a que vengan y vivan esta experiencia prehistórica y entretenida. Estamos justo al frente del Mall del Sur, en la esplanada Antigua Villa Navideña. Y nuestros horarios son de lunes a jueves de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, viernes, sábado y domingo desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y nuestros precios son de lunes a jueves adultos 20 soles y niños 15 soles. Viernes, sábado, domingo y feriado, adultos 25 y niños 18 soles. Y mencionarte, Paula, que tienen una promoción para los escolares también. Sí, tenemos una promoción formando un grupo como mínimo de 20 alumnos, optan con la promoción de 10 soles por niño y un profesor gratis. Ahí está, ya lo saben, esta dinuapintura está aquí frente al Mall del Sur, en su esplanada, imperdible. Van a encontrar más de 50 especies de dinosaurios con la información y con la guía que se necesita. Y eso es lo más interesante, ¿no? Que cuentan con una guía que más o menos le va a ir contando la historia sobre estas diferentes especies de dinosaurios. Incluso los más pequeñines se pueden subir sobre estos dinosaurios, se pueden sacar fotografías. Ya saben, los horarios están de lunes a jueves y también los fines de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche en la esplanada del Mall del Sur. ¡Qué gran idea! Gracias, Laura, por esta información.